¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti. Es un canal de tarot bastante peculiar. Si ser divino, si tú eres nuevo, bienvenido a esta comunidad tan bonita. Es una especie de tarot que no es terapéutico ni es ni es predictivo. Es una cosa de mezcla completa. También les cuento que nunca aprendí tarot. Simplemente, yo recuerdo mis vidas pasadas donde vivía en España, Sevilla, Triana, para ser más exacto. Fui a España, recorrí, reconocí lugares y bueno, es una cuestión muy bonita. Y cuando un día entré a un lugar donde había tarot, yo soy escribana pública y abogada, o sea, nada que ver. Un día entré a un lugar donde había tarot y directamente me fui, los compré, compré un montón. Digo, ¿y para qué compré tanto tarot? Que yo no hago nada con tarot, ya era una mujer grande y automáticamente comencé a sacar el tarot sin cursos, sin nada, ¿sí? O sea que así es. Va Campana, seres divinos. Sabe que ustedes siempre les cuento algo en los prólogos, a veces sí, a veces no, ustedes nunca saben con lo que yo me voy a presentar. Bueno, la campana es una energía de alta frecuencia, una energía que amerita que tú te concentres desde tu religión, desde tu creencia, desde lo que tú consideras que te hace bien en la vida. No importa qué religión, no interesa lo que interesa si eso te expande la conciencia, ¿sí? Eso es lo único que importa. En ese momento tú aprovecha esta energía fuerte y energía de frecuencia alta, de vibración alta, para agradecer. Siempre les digo agradezcan primero y luego pidan, ¿sí? Agradezcan mucho porque el agradecimiento es casi como pedir, pero con otro nivel de conciencia, ¿sí? Ahora sí, va Campana, me dejo de charlar. Va Campana. ¡Excelente! Vamos a ver, tengo unas preguntas acá que las estoy guardando y las estoy armando, hay un montón ya, tengo muchas que a veces... Energía para mi ser divino, por favor, a trabajar, vamos a trabajar, a trabajar para mis seres divinos, ¿qué energías? Les iba comentando, a veces voy a sacar esas preguntas para hacerlas, para profundizar sobre tu esencia, sobre tus... para darte herramientas para que tú puedas crecer, ¿sí? Tu primera energía es una reina de copas que habla de ser receptivo, receptiva, es una energía de mucha emoción, pero me gusta mucho esta ilustración porque en su mente está la flor de loto y quiere decir eso que es una persona que está muy por encima, muy por encima de cualquier problema racional, vamos a decir así, y tiene una perfecta armonía con sus emociones, un perfecto control de sus emociones. Y en este momento con esa carta me dice a mí y con la carta de la emperatriz, te felicito ser divino, que estás muy como pronto, pronta para una nueva etapa en tu vida, una nueva etapa en el amor, una nueva etapa en un proyecto, la emperatriz es como el útero, ¿sí? La emperatriz yo la miro y es como el útero de la mujer que crea vida. La emperatriz aquí es una creación de vida o de un proyecto nuevo o creación de un bebé, si vamos a ir a lo literal, que se está haciendo con mucho amor, ¿sí? Con mucha dedicación, con mucha honestidad. Hay algo que tú estás en tu alma, en tu espíritu, en tu energía, que es muy bonito ser divino. Puede ser un amor romántico, por supuesto que sí. Más que nunca es la emperatriz y reina de copas es como, y no salió tu carta, que sí hacía tiempo que no me pasaba. La reina de copas con la emperatriz es un amor sublime, ¿sí? Sublime, más que sublime, diría yo, ¿sí? Porque es mucha dedicación que vemos acá. Voy a sacar solamente la de abajo. ¡Apa! ¡Madre santa! ¡La suma sacerdotisa! Pero, ¿sardivino en qué andas? Ahora sí me llamó la atención. ¡Wow! Voy a ver qué hay abajo del mazo. El 10 de bastos. Bueno, es como que tú vienes buscando un camino que te ha costado, ¿sí? Porque te ha costado un montón. Mira lo que te ha costado, muchas circunstancias feas que tuviste que pasar. Y de repente te encuentras como poderoso o poderosa. Tú ya te sientes un ser divino como yo siempre te digo que eres. La suma sacerdotisa te muestra a ti como una persona que ya sabe lo que quiere. La suma sabe lo que quiere. Lo que no le conviene no le interesa. Y lo que sí le conviene sí le interesa. Hablando desde la sabiduría y la experiencia, ¿sardivino? No estoy hablando desde la conveniencia económica. No confundan, ¿sí? Acá estamos hablando más que nada de espiritualidad y de esencia de tu alma. Tú sabes por el camino que quieres trillar y sobre lo que no quieres regresar. Como aquel viejo dicho, no trompezas sobre la misma piedra, ¿sí? Tú no vas a trompezar. Ya me había salido. Dos de bastos. Vas camino a camino, ¿sí? Vas paso a paso o regresas o sales de algún lugar o comienzas algo. Las dos versiones están bien. Pero vienes tomando una decisión firme, muy firme, con la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa no toma una sola decisión sin tener mucha experiencia a su lado, ¿sí? Sin la culpa 8 de... Esta es la única carta que me preocupó, ¿eh? ¿Qué pasó? Aquí, luego de ese camino que estamos hablando, es como que te entra una culpa de algo. A ver... Madre mía, te vas a sentir culpable de estar tan bien, ser divino. Te vas a sentir como, entre comillas, te vas a sentir como culpable de no haber dado el paso antes. Eso es, ¿sí? No es que te vayas a sentir culpable por algo que dejas o algo que... No, es por qué no lo dice antes, por qué demoré tanto en tomar esta decisión. Esa es la tema de este 8 de espadas que ahí te deja un poco como diciendo, caramba, si hubiese hecho esto antes. No importa lo de antes o después, ser divino. Lo importante es que tú vas camino... Vas camino... Un camino hermoso. Un camino que te va a beneficiar tremendamente. Abajo del mazo que estoy barajando, tengo el 5 de copas. Porque estoy preguntando sobre la culpa. Y el 5 de copas, que en este tarot es muy gracioso, hay como un caramelo ahí. Y las copas están tiradas. Las copas son los sentimientos, ¿sí? Es como que tú ya no quieres tomar estas copas. ¿Ves que tiene como una red de pesca? Es como que sí, está ahí. Está clarito, ¿sí? Está muy clarito. Yo pregunté por qué la culpa es que o has trabajado mucho o te has esmerado mucho en alguna cuestión de tu vida y ya dijiste, bueno, aquí la cosa se termina. Voy por un nuevo camino y voy a crear algo desde una energía bonita, ¿sí? Porque la Zumba de Sosarotiza siempre, siempre, siempre es una persona que sabe lo que quiere. No da pasos en falso, literal, no da pasos en falso. Muy bien, ahora vamos a ver qué otra persona o personajes aparecen en tu lectura o mensajes, ¿sí? Sota de copas. Ay, me encantó esto. Es un pez con un corazón. Me hizo acordar mucho a Pisces. Reina de copas y la Zumba de Sosarotiza me representan mucho a mí. Y una sota de copas. Acá hay una persona joven o con un espíritu joven. A ver qué va a pasar con esa sota de copas. Aquí apareció alguien muy joven. ¿Quién es? Sota de copas. Clarificame quién es la sota de copas. Vamos a ver. Aquí. Dos de espadas y seis de bastos. ¿Te acuerdas cuando te dije que había una cuestión de decisión? Sí, esto, por ejemplo, vamos a ver dos hipótesis. Yo amo a esta persona porque es un sota de copas y hay un sentimiento. Pero no me conviene tanto. Seis de bastos. Interesante. Seis de bastos. Vos, tú, ser divino, vas a... Entendí. Voy a buscar un poco de detalles acá. Porque el seis de bastos habla de éxitos. Yo ya te había dicho que la suma sacerdotisa no da paso en falso. Tú vas directamente al éxito. Esta carta, si tú la observas, es una persona que está totalmente rodeada de éxito. Tiene todas las rosas rojas ahí. Todo crece, todo florece, todo el amor, todo lo que tú quieras, estás ahí en búsqueda de eso. Ahora, ese dos de espadas me habla de que hay algo que tú no te... Hay algo que no te cierra, ¿sí? Si es en el amor con esta sota de copas, hay algo que no te cierra o a la persona. Hay algo que tiene dudas esta persona. Voy a preguntar de qué me está hablando ese dos de espadas. ¿Dudas de qué? Una alerta para situaciones peligrosas. Es como que tú tienes alertas de situaciones peligrosas. Pueden ser también pensamientos negativos que te estén insinuando para detenerte en algo. Este dos de espadas habla de que está como encendida una luz roja. Es como una alerta. Es como que tú estás en alerta o con respeto a esta persona de sota de copas que te viene a traer un sentimiento presente o pasado. Puede ser del pasado también. Es una persona que características de esta persona. Es una persona... Puede ser romántica. Puede ser muy intensa en cuanto a los sentimientos. Pero tiene esa cuestión de que... Alerta. Alerta. No recuerdo que me haya salido esta carta. Este es un tarot que yo lo utilizo muy pocas veces. Es un oráculo. Sí, es un oráculo en portugués. Yo voy a preguntar de nuevo. Verificame este dos de espadas con respecto a la conexión romántica. Puede ser un alerta. Si tú tienes un hijo, por ejemplo, que es joven. Sí, hay una alerta con respecto a un adolescente. Vamos a decir así. No tienes que... Si ese es el caso, no tienes que temer porque tienes el 6 de basto. Esta persona no está haciendo nada malo ni nada por el estilo. Si el 6 de bastos habla de reconocer el éxito de una persona. La alerta quizá esté en tu mente. Vamos a ver acá. Las manos hay un cumplimiento de un contrato o de un compromiso y hay espíritus que están trabajando en la dimensión espiritual para que estos caminos se te abran en este plano. Es la espada, ¿sí? Y aquí hay un compromiso que se cierra. Tú lo aplicas a tu realidad. Si es una relación romántica, es una relación romántica que viene muy noble, que viene con muchos sentimientos. Una persona que está dispuesta a amar o dispuesta a entregarse. El tema es la alerta, ¿sí? Tú toma esto con pinzas porque como suma sacerdotisa, yo no me preocupo en ese aspecto porque sé que como... que tu intuición te va a mostrar el camino correcto, ¿sí? Carta número 22 me dicen. Almas gemelas, 2-2, 2 de espadas, 2-2. Bueno, 12, 2 y 20. Esos tres números me saltaron acá porque son muy grandes. Vamos a clarificar. Vamos a pedir respuestas. Voy a preguntar qué intención tiene esta persona. Si es una persona que tú tienes conexión romántica, lo aplica. Si es una persona que es un hijo, un sobrino o alguien que aparece en tu lectura, es una persona que tiene mucha alegría, es una persona que es muy noble, una persona que a veces tiene la tendencia a ser muy introspectivo, es muy para adentro, quizá un poco solitario, solitaria, le gusta estar en tranquilidad, no es una persona que está en fiestas o que le gusta. Es como una personalidad muy relajada, ¿sí? Es una persona muy relajada que viene a ti de esa manera y a ti te pone como en alerta. Clarifícame, por favor. Con respecto a la conexión romántica, dos de bastos. Dos de bastos es esta misma carta en diferentes oráculos o diferentes tarot. Esta carta es igual a esta, que habla de momento a momento. Si observas, esta es una persona que tiene una llave, hay una puerta, hay un camino. Esta persona tiene un candado acá arriba, ¿sí? Esta persona tiene la llave y te está mirando el candado para decir, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena arriesgarme por un amor? Si es el amor que ustedes están preguntando. ¿Valdrá la pena abrir el candado de mi corazón? ¿Valdrá la pena arriesgarme? Estás en esa casitura. O sea, no lo tienes claro. No lo tienes claro, ser divino. Ahora, no te olvides la última energía que te saltó, te salió, que es esa sensación de por qué no lo viví antes, ¿sí? Ya iba a preguntar sobre el ocho de espadas. Me sale el tres de copas. En este contexto de esta lectura, el tres de copas me habla de que cuando hagas ese cambio o vivas lo que tengas que vivir con esta persona, sea soltero, casado, no sé, depende de tu estado civil, lo vas a celebrar y a lo grande. Si vas a celebrar a lo grande, vas a disfrutar un montón. Clarifícame el tres de copas. Puede ser que tengas una fiesta con amigos o amigas y también conozcas a esta persona. Caballero de bastos, ser divino. Esta aquí es una pasión así que te va a llevar puesto, puesta a puesta, que no esperas ni en sueño. Rey de bastos como característica de esta relación es puro fuego, ¿eh? Puro fuego. Características de la relación, por favor. Características de la relación. Yo voy a preguntar ahora qué vas a hacer tú con todo esto, porque como suma sacerdotisa ya te veo con mucha intuición y pensando mucho si me conviene o no me conviene. ¿Por qué? Porque a la suma sacerdotisa le gusta mucho estar tranquila, ¿no? Es como tranquilo, tranquila. Es como que no está muy afín de tener una vida muy movimentada en cuanto a pasiones. Pero no vas a poder, no vas a poder porque el amor te va a sucumbir, te va a enamorar. Esta persona te va a enamorar. Esta persona viene, me encanta cómo está dibujado este tarot. Esta persona llega y llega rápido, llega en caballo y a ti te va a dejar así como embobado, embobada con esa cara, como ese oso, porque mágicamente es como que te seduce o te enamora. Una de las dos. Interesante, ¿eh? Interesante porque enamorar una suma sacerdotisa es complicado, es súper complicado. Pero esta persona está completamente decidido, decidida a tener ese compromiso contigo, aunque antes tenía sus dudas. Antes tenía sus dudas por este dos, ¿sí? O quizá haya diferencia de edad. No sé por qué me dicen diferencia de edad. Aquí dice, dice que estás en un periodo de gran transformación, Sardivino, ¿sí? Un periodo de gran transformación y de gran intuición. Y requiere que tomes decisiones. No hay manera. O abres el candado o lo cierras. Vas a tener que tomar decisiones. Si hay algo o alguien que ya no vibra con quien eres hoy o con quien quieres ser mañana, debes ser muy honesto y decidir y decir la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay momentos en los que hay que hacer como un espacio para que algo nuevo pueda llegar. Y este caso es uno de ellos. Tienes que abrir espacio o en tu corazón o en tu vida o en algo así para que esta ilusión de este nuevo proyecto, nuevo vínculo, llegue a tu vida. O sea, ya te lo dije, te va a dejar como embobada, embobado, de tan feliz que vas a estar, ¿sí? Inclusive, como te dije, vas a decirte a ti misma por qué no lo probé antes o por qué no experimenté este enamoramiento. Porque el enamoramiento es una sensación de vida. Es como que renace, ¿sí? Después con el tiempo el enamoramiento se traslada a otras emociones, como por ejemplo el amor. Se construye el enamor, pero el primero es el enamoramiento. Y aquí yo veo ese enamoramiento. Veo esa celebración, ese periodo de jugártela, ¿sí? Muy interesante. Detrás de un miedo hay un regalo, me dicen, Sar Divino. Detrás de un miedo hay un regalo. No tengas miedo de las decisiones que tienes que tomar porque la vida te está llevando de la mano. Ay, me encantó Sar Divino esto, ¿eh? Me gustó mucho. Muy bien, quiero saber igual qué vas a hacer tú. Voy a preguntar qué va a ser mi Sar Divino con respecto a esto. Si no resuena con respecto a un tema romántico, porque tú ya en este momento eres muy suma sacerdotisa y estás enfocada en tu espiritualidad o en los misterios de la vida o estudiando algo espiritual o algo así, porque es lo que hace la suma, aplica este rey, esta sota de copa, lo aplicas a un amigo o a una hermana o un hermano, una persona que te va a traer un proyecto, se va a comunicar contigo, ¿sí? Y te va, puedes hacer muchas cosas, por ejemplo, la llave y el candado puede significar un compromiso, un negocio nuevo, una oferta, un compromiso que se habla desde la verdad. Ya te había dicho que la emperatriz es como el útero que gesta una idea, ¿sí? Puedes hacer un montón de cosas. Quiero saber tu actitud. La actitud que vas a tener tú, reina de oros, ufff, vas a estar muy preocupada o ocupada en las ganancias financieras, en lo que te conviene, como te dije yo, ¿sí? Vas a estar ocupada en el dinero, en lo que te rinde, en lo que te rinde. Y 6 de oros, ser divino. 6 de oros es aquella energía que da para que crezca, ¿sí? Quieres que crezca algo. Tú no vas por chiquitas. Me encanta eso porque no vas por chiquitas. Si caballero de oros, si teníamos alguna duda, el caballero de oros, todo tiene que ver con las relaciones económicas. Haz de copas bajo el mazo y tengo el colgado a la inversa, ¿sí? Yo generalmente no leo cartas a la inversa, pero cuando tenga que leerlas las leo. El colgado a la inversa quiere decir que ya llegó el momento de vivir un gran amor. Basta de pausas. Basta de pausas. Basta de... La carta de los amantes al revés. Basta de pausas. Basta de hacer todo sola, los amantes. Mira ahí. Porque llega un amor nuevo. Un amor nuevo. Si estás soltero o soltera, llega esa oportunidad. En ti está, en ti está tomarlo o no. ¿Por qué? Porque tengo el ermitaño, ya te lo dije. El ermitaño, la suma sacerdotisa, son energías que generalmente se toman su tiempo y está perfecto. Te vas a tomar tu tiempo. Esta persona viene con ganas de todo. No me apareció cartas del pasado, ¿sí? O sea que voy a hacer una síntesis, ¿sí? Voy a hacer una síntesis. La síntesis, para los que no conocen el canal, lo hago a veces. A veces te resuena con la misma lectura y a veces es un mensaje completamente distinto. Que te dan, digamos, como más herramientas para entender las circunstancias que estás viviendo. Simplemente son tus mismas energías tomadas desde otro lugar. Por eso las barajo, las barajo. Las trato de mezclar. Que no me salgan juntas en lo que más puedo. En este caso son poquitas. Generalmente utilizo muchos más. Vamos a cortarlas aquí y empecemos. Va a depender de la primera energía. La carta del colgado a la inversa. Y la voy a leer así. Tú estás cansada o cansada de sacrificarte por otras personas, ¿sí? Estás harto, harta de dejar tus sueños y tus anhelos para atrás, ¿sí? Ya te caíste, ya saliste del estado de colgado y estás como en unas ganas como receptiva o receptivo de vivir algo diferente. Caballero de bastos y tos de bastos. Las decisiones las vas a tomar. Ya te dije, la vas a tomar con lo que te conviene. Si es en lo empresarial o en el trabajo, acá hay un acuerdo laboral que te beneficia a más no poder, ¿sí? Es un beneficio de un cargo superior o algo así. Es un acuerdo de dinero. Va a haber un acuerdo de dinero que vas a celebrar. Madre mía, ¿eh? ¿Qué energías tienes, ser divino? Es un acuerdo de dinero, de economía, de finanzas que vas a celebrar. Y eso te va a dar lugar. Eso te va a dar lugar. A ver, quiero ver a qué te da lugar eso. Eso te va a dar lugar a tomar decisiones, ¿sí? En lo que te sirve o no te sirve. Si te sirve un amor o una persona noble, ¿sí? Que te llena de cosas. Es como que te trae cosas nuevas a tu vida, ¿sí? Puede ser lo que sea. Pero te trae como una renovación. Hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento de algo que se dio hace mucho tiempo atrás. Es como un reconocimiento romántico para algunos. O las ganas de aplausos. Acá veo ganas de aplausos o de que alguien te diga, por ejemplo, vales mucho, ¿sí? Y esos aplausos van a estar. Tengo el saiz de basto que significa aplausos y el ermitaño que significa encontrar tu tiempo, encontrar tu razón de ser con la emperatriz. Encontraste tu lugar, ser divino. Hay una alerta roja ahí. Hay un miedo que tú tienes que te paraliza en muchas circunstancias, pero sale la verdad, sale el puñal, sale la verdad, sale la verdad y tú sales airoso. Me gusta esta síntesis porque nos ayuda a tener un poco más de claridad en cuanto a tu energía. Voy a sacar tres cartas de aquí y después tengo un consejo de los ángeles. Vamos a sacar nada más que tres cartas de este oráculo para ayudarte un poquito más. Tengo muchos oráculos acá en la mesa y a veces no sé cuál decidir. Entonces lo hago en el momento. Tres cartas, por favor, para mi ser divino. Que salten. Los asistentes divinos, la negación. ¿Te acuerdas que te hablé? La negación, ¿te acuerdas que te hablé de como que en una de las cartas que estaba allí? Bueno, el ocho de espadas. El ocho de espadas es como que te niegas a creer que tienes asistentes divinos, de que el destino está a tu favor, es como que a veces no lo entiendes o a veces te cuesta creer. Ahora, como suma sacerdotisa que aparece como energía, de tu energía actual, no dudes, no dudes de tus poderes, ni de tus dones, ni de nada de eso. Simplemente confía, confía que tienes asistentes divinos que están a tu lado, si ese es el caso. Dos más, por favor, para mi ser divino. La suma sacerdotisa, clarifícamela. El autocontrol, el yo superior, la meditación. ¿Ves como acá hay muchas personas que como que te reconocen la luz? Bueno, por ahí va. Eres una suma sacerdotisa que sabe que lo que quiere, sabe que tiene que, tiene dones. Si tienes dones, tienes que desarrollarlos, tienes que tener autocontrol y no adelanta negarte lo que eres. No puedes seguir negándote lo que eres porque cuanto más te niegas, más fuera de tu propósito vas a estar y más cachetazos de la vida te vas a recibir. Última energía, por favor. Así que, si esta es tú, el descontento, las musas, a ver, déjame que no, una más, por favor. La última, después del autocontrol. El autocontrol es cuando tú comienzas a entender quién eres, el cuerpo físico. Gaya, tú comienzas a darte cuenta cuál es tu función en Gaya, en la tierra. Todo tiene, es como un, es como un efecto mariposa, ¿sí? En el momento en que tú dejas de negar, tienes autocontrol sobre tus dones o sobre lo que tú quieres hacer, dejas el descontento de lado, el Gaya es la que te va a bendecir. Me había olvidado de las preguntas, creo que me da tiempo para hacerte una pregunta. La voy a elegir así al azar. Mira, mira cómo dice, ¿cómo influyen tus emociones en la forma en que ves al mundo? ¿Cómo influyen tus emociones? Qué pregunta, ¿eh? También yo con mis preguntas soy bastante, como que, bastante rara con mis preguntas, ¿eh? Trato de buscarte, ¿cómo influyen tus emociones? Yo no vi que tus emociones estén nada para nada descontroladas, aparte solamente de esa negación, pero no vi que hayas estado, clarifícame la respuesta, por favor. ¡Uuuh, ser divino! Es porque vas a tener muchas opciones. ¡Auuh! Muchas opciones, ojo, ojo, cuidado con creértela demasiado. Ahí está el peligro. Cuidado, siempre con humildad, sí, por favor, ser divino. La humildad es la bandera de una suma sacerdotisa o de cualquier proyecto que tenga que ver con la vida, ¿sí? Aquí hay un post, ¿te acuerdan de aquella alerta roja que apareció en tu lectura? Bueno, la alerta roja aquí es que hay dos, que te la creas mucho en alguna circunstancia, en algún amor, puede ser que estés muy convencido o convencida que esa persona siempre va a estar ahí, y esta persona como que se cansa, ¿sí? Se cansa y se puede tener el descontento y la negación. Y la otra es que, la otra circunstancia que es lo opuesto, es que el descontento te llegue porque estás o muy vulnerable o con algún tema que niegues, ¿sí?, en tus emociones, y vayas a aceptar algo que no te conviene. Yo ya te vengo hablando de esto desde primera lectura. Es como que tú tomas una copa, te voy a mostrar esta energía, esta energía es muy diferente a este tarot, ¿sí? Porque tú tomas, generalmente las copas siempre están tiradas, pero tú tomas una de las copas tiradas. Es como que, yo voy a decir la palabra, es como que te conformas. Y a mí no me gusta la gente que se conforma, ¿sí?, que no te conformes con lo que no te conviene, ¿sí? Y cómo influyen tus emociones en la forma en que ves al mundo. En este momento tú ves al mundo con mucha emoción, ¿sí?, con muchos sentimientos. Estás muy, con la emoción a flor de piel. Tanto que hay riesgos, hay alertas rojas de que seas, o te pongas muy vulnerable, o que te la creas que eres el rey de todos, ¿sí? Porque acá esta energía tiene muchos para elegir y al final se queda sin nada. Es como el que tiene el pan y la torta y después no se queda ni si con el pan, ni con la torta, ni con el cuchillo, ni con nada. Este es el riesgo que hay, ¿sí? El riesgo es esa falta de humildad que pasa muchas veces, que pasa muchas veces porque uno se confía, ¿sí?, se confía y pasa. Y si pasa, simplemente uno se levanta, vamos a ver qué pasa ahí, clarifícame qué pasa con esa falta, la magia, el mago. El mago, el mago y el diez de pentáculo, servino, pase lo que pase, o sea, sea el camino que seas, hay un diez de abundancia y hay un comienzo súper abundante. Pase lo que pase en estas decisiones que vayas a tomar. Ok, me vuelven a decir que no se te suba la cabeza las ganancias económicas, si ese es tu caso. Si tu caso me dice, no, Maca, yo en este momento estoy apenas llegando a fin de mes. Hay algo que te va a seducir, ¿sí? Hay alguien que te va a seducir. Tiene que ver, para algunos tiene que ver con el dinero, con el cuerpo y con el autocontrol. Puede ser un vicio, puede ser un soborno, puede ser algo así potente, ¿sí? Porque el diez de pentáculos ahí es como que encontraste un tesoro que no pensabas que fueras a encontrar. Pero resulta que ese tesoro que encuentras, o ese amor que encuentras, o esa tentación que encuentras, te va a traer descontento. Luego, hay dos opciones acá, ¿sí? Entonces, no permitas, yo estoy hablando de esta pregunta, no permitas que tus emociones te lleven por un mal camino. Simple. Ay, yo sé, César, divino, que te va a parecer que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver, no tiene pies ni cabezas, pero es el mensaje que me está llegando, ustedes lo van a entender y si no lo entiendes, quita esta parte de la lectura y simplemente toma la primera. Porque es como otro mensaje para otras personas que hay un diez, una finalización y hay un uno de un comienzo. Viene por ese lado. Ten cuidado, que tus emociones no te traicionen y como sumas esa noticia que eres, siempre está en el autocontrol de tus necesidades o de tu conveniencia, desde la conveniencia de la paz. Yo no estoy hablando de la conveniencia económica, estoy hablando de la conveniencia de que tus emociones estén en paz, en salud, en tranquilidad. La paz mental no tiene precio. Ahora sí, César, divino, namasté para ti. César, divino, namasté para ti.